Estas son las últimas noticias que están sucediendo recientemente. Humillan a Nicolás Maduro Moros. Keiko Fujimori no quiere que comparen a su papá con Maduro. De ninguna forma. No quiere eso. La líder de Fuerza Popular dijo que aunque el gobierno de su padre tuvo pasajes de autoritarismo, no puede de ninguna forma compararse con el dictador venezolano, Nicolás Maduro Moros. Saludos, mis queridos amigos y amigas. Espero que estén muy bien. Que Dios me los bendiga muchísimo a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este su canal informativo. Fujimori está más que ofendida por esta comparación. Todo esto es más que humillante para ella. Está devastada. Y muy preocupada. Ya que ella señaló que su padre no fue como Nicolás Moros. El secretario de Estado estadounidense lo calificó como un dictador brutal. Esta señora es candidata a la presidencia de Perú, Keiko Fujimori. Y reiteró que no quiere que comparen a su padre con Maduro. Todo esto lo pidió la candidata en una entrevista con el periodista Jaime Bailey. Lo que vive ahora Venezuela es más que terrible y triste, devastador. Tenemos en mi amado Perú más de un millón de venezolanos que en un éxodo están ocupando diferentes países de nuestra región, dijo la líder del Partido Fuerza Popular. Mi querida audiencia, hasta aquí la información de este día. Nos estaremos encontrando en el próximo video informativo. Cuídense mucho y pórtense bien. Que Dios derrame sobre todos ustedes lluvias de bendiciones en este 2021. Suscríbete a este tu canal informativo. Y activa la campanita para que se te avise cuando subimos un nuevo video. Todo esto gratuitamente y si el contenido es de tu interés. Hasta la vista. Chau chau.